Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me impide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamoraba con lo que decía Tenerte en nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en las soledas Te escribí un poema, para enamorar, solo quiero amar Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo se como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte en nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en las soledas Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo se como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Música 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 Música